Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alan Abad, bienvenidos una vez más a mi canal. Si no estás suscrito, les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Hoy les traigo un smoothie, como pueden ver, es un Peanut Butter Delight. ¿Qué significa un Peanut Butter Delight? Es de mantequilla de maní. Si quieren saber cómo se hace, pues simplemente síganme. Estaremos usando los siguientes ingredientes. Estaremos usando bananas, dos bananas, peanut butter o mantequilla de maní. Estaremos usando miel de abeja o honey. Y estaremos usando leche de almendra. Un poquitico de hielo y nada más. Empecemos a mezclar. Dos cucharadas. Dos cucharadas grandes. Estaremos usando dos vasos de leche de almendra. Y una gotica de miel. Hielo. Bueno amigos, aquí tienen el resultado. El resultado del smoothie. Por el Peanut Butter. Probemos a ver, porque sé que está delicioso. Wow. Me encanta. Sinceramente fenomenal. Chicas y chicos, ustedes saben que la banana da mucha energía y es bien saludable. El Peanut Butter se utiliza, o la mantequilla de maní, si quieres coger un poquitico de músculo, masa muscular, lo puedes utilizar. Y la banana te da energía. Y la banana te da energía. So, antes de ir al gimnasio, sinceramente, se lo recomiendo. O quieres sentirse bien, se lo recomiendo. Bien saludable, bien rico. Está fantástico. Bueno amigos, antes de finalizar este video, quiero recomendar a tres amigas que realmente siempre me están apoyando, siempre están comentándome los videos y quisiera mandarles un saludo. Y ellas son Blanca Lu, Ivonne Quintana's Blog, Carla Dulce Brillante. Un besito a la sella. Y si les gustó el video, no olviden de suscribirse a mi canal. Si no estás suscrito, denle like. Y por favor comenten si tienen alguna duda o pregunta. Y los quiero.